Luego de años sin enfrentarse, Comunicaciones visita este jueves a Cobán Imperial. Estuvimos hablando con Emiliano López, quien ya se reconcilió con el gol. Nos comenta sobre su primer clásico, la dupla con José Manuel Contreras, y sobre el partido que tiene ante Cobán. Hay que resaltar que Emiliano López se enfrentará por primera vez a los Príncipes Azules. Tu primer clásico, ¿cómo te sentiste? Bien, la verdad que lindo jugar un clásico de esta envergadura, así que... Qué bueno, contento, más que nada por haber ganado. Yo empecé a marcar, que era algo que venía buscando, y bueno, esperemos seguir así el día de mañana y poder seguir ayudando al equipo. Nos estamos entendiendo bien dentro del campo de juego, tenemos que seguir mejorando ese funcionamiento, así que bueno, esperemos el día de mañana poder seguir aportándole al equipo, que es lo que queremos. ¿Y qué podemos esperar de Emiliano ante Cobán? Esperemos hacer uno, dos, tres goles. ¿Y cómo mirás a Cobán? ¿Cómo está parado? ¿Quién ascendió nuevamente? Bien, sabemos que vienen haciendo las cosas bien, más que nada de local, que vienen invictos, así que bueno, va a ser un partido duro y esperemos hacer nuestro juego y ir a ganar.